¿Qué es el Colegio Central Universitario? Como todos los años, desde el 2011 el Colegio Central Universitario pone en marcha su modelo de Naciones Unidas, pero para el ciclo orientado. De cuarto año, cuarto, quinto y sexto año de los colegios preuniversitarios, hasta el momento hemos tenido cinco escuelas públicas de la provincia, además de los tres preuniversitarios, y este año se suman dos más. Así que Enología y Boero también se suman a esas cinco escuelas fuera de las preuniversitarias, y para nosotros realmente es una alegría y un orgullo que reconozcan el valor del modelo. Mayo, junio, julio y agosto son meses de una intensa preparación de los chicos, en base a una preparación autogestionada, como recién les estábamos diciendo a ellos mismos en la primera capacitación. Pero los docentes de cada una de las escuelas, los equipos de docentes de cada una de las escuelas, los van acompañando en la gestión de sus investigaciones respecto del tópico que elijamos este año, que todavía no lo tenemos definido, lo tenemos medio definido, pero lo guardamos en secreto hasta más adelante. Y bueno, los van acompañando los profes en cada escuela. Pero una vez a la semana, durante mayo y junio, los días viernes normalmente, nos juntamos acá en el colegio para darles capacitaciones específicas. Por ejemplo, reglamento y dinámica del modelo, hablamos sobre relaciones internacionales, hablamos sobre miradas antropológicas respecto de las situaciones internacionales. Les damos estrategias de discurso, de debate, de interpelación. Les enseñamos a sostener argumentos desde la razón y no solo desde el enojo y el yo tengo razón. Y bueno, trabajamos intensamente durante estos meses para que el día 23 de agosto, en el primer piso, en la planta baja del rectorado, hacemos ya la simulación. Gracias.